Cuando no tengo ya nada que hacer Me paro en una esquina mirando por doquier Girando como pasa la chiquilla es bonita Luciendo su figura derrochando parme Girando como pasa la chiquilla es bonita Luciendo su figura derrochando parme Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasó a usted Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasó a usted Chaparras lindas se miran por doquier Fueras morenas que son ricas también Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasó a usted Pues que le pasó a usted Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasó a usted México tiene una cosa que no se El que llega de pronto no se quiere volver ¿Será porque le dieron a probar el tequila? Era el sabroso pulque que tendré a ofrecer Era porque le dieron a cojar el tequila Era el sabroso pulque que tendré a ofrecer Ay mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la virgen que si me quieres mucho te llevo al Ecuador Ay mexicanita, dame tu calor Yo te juro por la virgen que si me quieres mucho te llevo al Ecuador Ay mexicanita, dame tu calor